El Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, de acuerdo con el mandato del Tribunal Constitucional, acordó el lunes que a partir de ahora las comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla, gestionen el 80% del fondo destinado a subvenciones, con cargo al 0,7% del IRPF. El montante global de este capítulo asciende a 240 millones de euros y Melilla recibirá 1,3 millones. En este caso a nosotros, a la ciudad, nos toca 1.300.000 euros, que es lo que se ha gastado en programas del IRPF durante el año anterior, es una cantidad estimativa y el modelo es un modelo mixto, donde el 20% de esos 280 millones lo va a gestionar el propio Estado, desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales y el 80% restante lo van a gestionar las propias comunidades autónomas. La ventaja de este modelo mixto es que las comunidades, a través de sus consejerías de bienestar social, tendrán un conocimiento más real y cercano de los proyectos de su zona y, por lo tanto, el control será más exhaustivo. Además, se evitarán duplicidades. Si en la zona de influencia la Administración ya ejecuta un proyecto idéntico al que soliciten desde las ONGs, se denegará la subvención y se destinará a un nicho que esté por cubrir. Si hay un programa donde la propia Administración ya está llevando a cabo esa tarea, pues no vamos a dar una subvención para un programa que ya está implantado en la ciudad, sino que veremos los programas que puedan ser interesantes para la ciudad, para todas las personas en riesgo de exclusión. No queremos repetir programas si ya están hechos. Las ventajas que va a tener este nuevo modelo mixto es que desde la consejería, bueno, pues por cercanía vamos a poder llevar un control más exhaustivo de esos programas y vamos a poder también valorar los futuros proyectos que vayan encaminados para todas las personas en riesgo de exclusión social, para menores, para mayores, para lo que va realmente esta subvención. Las ONGs y asociaciones con fines sociales deben presentar ahora los proyectos a ejecutar durante este 2017.